La reforma fiscal 2014 generó más baños en la ley. La formalidad de las empresas es una tarea primordial. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran teniente mexicano. La transparencia gubernamental continúa siendo saludable. Las bellas antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Un saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de Amplitud Modulada. Al igual que por Facebook Live, en nuestras noticias Radio Mexicana 1300. O al igual también en el fanpage de Solo Negocios. Más tarde, grabado el programa en diversas redes como YouTube, Spotify, Apple Podcast, entre otras varias más. Y bueno, pues vamos a empezar el programa con varios datos de coyuntura el día de hoy. Nos está publicando el INEGI, la información relativa a lo que es el Producto Interno Bruto. La semana pasada el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social, nos publicó lo que es el dato de pobreza. Y vamos a contextualizar esta información durante la siguiente hora para efectos de analizarla y brindarle datos para la mejor toma de decisiones. Y bueno, pues empezamos con el tema del PIB, que en esencia y en principio vamos a empezar propiamente con el tema del IGAE. El IGAE es el indicador global de la actividad económica, la cual se refleja mes a mes en una métrica prácticamente que trata de cumplir la metodología PIB sin que sea el Producto Interno Bruto de manera total. Y bueno, pues es un tema complejo, estadístico, pero que tiene como objetivo arrojarnos información relativa a la movilidad de la economía en ese mes concreto. ¿Cuál es el razonamiento para tener este dato? Bueno, pues en principio tener un elemento de construcción de PIB. No es con lo que se construye PIB, pero ciertamente arroja un soporte de lo que puede permitir construir eventualmente el Producto Interno Bruto. Y bueno, voy a compartirle pantalla a redes sociales. No, no me deja el sistema. Denme un segundo. Pero bueno, en esencia, tiene como propósito el hecho de permitir, ¿no? En su caso, no me va a dejar compartir pantalla, ¿qué pasa? O en su caso, darle pauta a lo que implica el hecho de lo que es el crecimiento de la actividad económica, ¿no? En función de ello, es como se concibe que ese crecimiento pueda eventualmente dar pauta a cómo se construye el PIB. Entonces, vamos ahora sí a mostrar la pantalla y tenemos el IGAE. Y el IGAE, como le digo, es una métrica mensual que va a darnos una idea de cómo va la economía mes a mes. Entonces, ya estamos construyendo también el IGAE, que es el indicador oportuno de la actividad económica, que trata de adelantar cómo va a resultar el IGAE en un cierto mes determinado. Cabe mencionar, el IGAE trae dos meses de atraso. O sea, ahorita en mayo nos reportan el mes de marzo y así cada avance, ¿no? Por ende, normalmente, o bueno, lo correcto es para Inegi que nos arroje el resultado del Producto Interno Bruto trimestral, que es como se mide el PIB, en el momento en que se reporta el último mes de ese trimestre que se va a reportar en PIB, en IGAE. O sea, enero, febrero y marzo constituyen el primer trimestre. Nos reportan hoy el IGAE de marzo y hoy las cifras ya revisadas del Producto Interno Bruto que arrojó resultados ese primer trimestre. Por ende, cada que se reporta el IGAE, por ejemplo, a finales de junio, que nos reportan el de abril, sabremos cómo va el primer mes del segundo trimestre. Y a finales de julio, cómo va el segundo mes, mayo, de ese segundo trimestre. Y de nueva cuenta ya a finales de agosto nos dé cifras revisadas del Producto Interno Bruto del segundo trimestre. Y entonces esa es la secuencia con la que opera. Bueno, estamos viendo el IGAE en pantalla y nos arroja un resultado de 2.6% de crecimiento en términos reales respecto al mes inmediato anterior, o sea, marzo, con respecto a febrero y vemos un importante brinco. Y ya habíamos hablado de ello. Cuando nos dieron cifras oportunas, que es como una especie de adelanto anticipo a finales de abril del primer trimestre del PIB, sabíamos que el IGAE de enero y de febrero eran muy malos. Y entonces la presunción lógica era que marzo había sido muy bueno. Y aquí lo demuestra el IGAE. Tenemos un brinco importante de febrero a marzo. Y entonces vemos ahora por subsectorizados. Las actividades terciarias suben 3.1%, que son comercio y servicios, incluyendo, por supuesto, restaurantes y entidades de entretenimiento como hoteles, centros nocturnos y demás. Y recordemos que en marzo precisamente es cuando se empieza a liberar a nivel nacional muchos semáforos amarillos, viene la Semana Santa, muchos viajes. Y entonces destaca propiamente un contexto de mejora en la actividad económica por toda esa nueva actividad que se da por parte de la población mexicana en lo general. En segundo lugar, las actividades primarias crecen 1.4% mes a mes. También fuerte la agricultura, la ganadería, entre otras. Probablemente con mayor énfasis ciertos productos agrícolas en febrero fue el Super Bowl. Recordemos que somos un exportador plano, neto y prácticamente absoluto del aguacate. Y entonces nuestro cliente principal, aparte del gusto por ese fruto de los mexicanos, pues es los estadounidenses. Énfasis marcado en los festejos como el Super Bowl. Entonces vemos obviamente febrero dentro del primer trimestre. Aquí es marzo. Bueno, nos arroja que hay una secuencia de crecimiento en ese tema. Y en las secundarias creciendo 0.7% que contextualiza no solo la industria manufacturera y exportación, nuestras IMEX, sino además minería, construcción, entre otras que están creciendo, pero muy, muy, muy débiles. Y entonces obviamente las actividades secundarias quedan en tercer plano en la perspectiva de crecimiento. Y aquí la tabla. El IGAE nos arroja un 2.6% mensual, 1.4% para primarias, 1.7% para secundarias, 3.1% para terciarias. Y anualizado tenemos un 0.4% para el mes de marzo de crecimiento en el IGAE, marzo contra marzo de 2020. Y recordemos que la base de marzo de 2020 empezaba a debilitarse de una economía en ese momento que vivíamos muy débil, pero para nada enfrentada a una pandemia todavía, o al menos a una cuarentena, ya sabíamos de la pandemia. Y cuando veamos el IGAE de abril, veremos una extensión de crecimiento mucho más amplio, porque se va a distendiar hacia abajo de manera radical el IGAE, en abril 2020, o ya ocurrió pues, y ahora el poco o mucho crecimiento que tenga el IGAE de abril, pues se va a ampliar de manera marcada por la base de comparación. Y sí, porque vamos recuperándolos, pero muy lentamente. Actividades primarias caen menos 0.6%, secundarias 1.5% al alza, énfasis marcado en el crecimiento en exportaciones de industria manufacturera, y terciarias servicios y comercio 0.2% negativo anualizado. Es lógico, digo, a mí me sorprende más primarias que esté tan fuerte, obviamente golpeado en el anualizado, porque terciarias incluye, como le digo, a todas las entidades turísticas o de entretenimiento que han estado prácticamente cerradas todo el año, o en muchos momentos del año, y cuando están abiertas, tienen horarios parcializados, ¿no? Y entonces, obviamente, eso destaca a una posición limitada para su posición de crecimiento que se pueda esperar. Perdón. Bien, ese es el IGAE. Ahora, ya conocemos entonces el IGAE primer mes, o sea, enero, el IGAE segundo mes, febrero, el IGAE tercer mes, lo estamos viendo en pantalla, y nos dieron PIB de primer trimestre de cifras oportunas el 30 de abril. Hoy también se reporta el Producto Interno Bruto de México para el primer trimestre, cifras ajustadas, pero más enfáticamente, cifras revisadas, ya con el contexto de datos completo. Y entonces vemos al Producto Interno Bruto destacar de la siguiente forma. Sube 0.8% en términos reales en el trimestre de enero a marzo de 2021 respecto al trimestre inmediato anterior, que es el cuarto de 2020. Y aquí vemos la tónica de recuperación trimestral. Vemos cómo el PIB, con datos 2013, sube desde 2009 hacia 2018 como un pico, se estanca, empieza a decaer hacia finales de 2019, y cae abruptamente en el segundo trimestre de 2020, cuando empezamos las cuarentenas. Luego se recupera al tercer trimestre, cuando empezamos nueva normalidad, este protocolo que impuso el gobierno federal, va a un crecimiento para cuarto trimestre y un ligero crecimiento, como ve, mucho más ralentizado en este primer trimestre. Tradicionalmente, los primeros trimestres, y lo podemos ver hacia atrás en cualquier punto del gráfico, para quienes tienen pantalla, normalmente los primeros trimestres resultan ser muy malos. El arranque del año, la cuesta de enero, febrero tiene solo 28 días, por eso los ajustes de estacionalidad, etcétera, etcétera. Pero en su caso, y no quiere decir que salgan negativos, simplemente su crecimiento no es tan sólido como los de cuarto trimestre. Tradicionalmente, un cuarto trimestre tiende a ser el más sólido, por los gastos que tenemos ya de los últimos, que serán 10, 11 años, en el buen fin, acá en la frontera, en el Thanksgiving, que si bien lo consumimos en Estados Unidos cuando importamos o cuando usamos las redes, estas tiendas virtuales para adquisición, pues hay una derrama económica para el lado mexicano. El Cyber Monday, que también provoca mucha derrama económica. Aquellos que compramos servicios electrónicos en los Estados Unidos, sobre todo, y que tienen esos fines de semana de altos descuentos, pues también arrojan mecanismos de derrama en algún sentido, en logística, importaciones, etcétera, etcétera. Y, en su caso, por supuesto, por los festejos decembrinos, tanto de negocios, como de familias, como de amistades, y, por supuesto, lo que es propiamente Navidad, y, en su caso, Año Nuevo. Todo eso contextualiza un cuarto trimestre ordinariamente o cíclicamente mucho más crecido que el resto de los trimestres del año. Entonces, destacamos en los cuatro trimestres un año normalmente, uno primero que es lentito, y uno último, uno cuarto trimestre, que es acelerado o más sólido, vamos a pensar. Y, entonces, en esa tesitura, destacaríamos, pues, que, en un momento dado, el dato de Producto Interno Bruto, en este primer trimestre, es ordinario que crezca poco, pero viniendo una pandemia, en medio de una pandemia, con cuarentenas regionalizadas diversas, donde había ciudades como la Ciudad de México, en enero, en naranja, casi rojo, y casi amarillo en Juárez, o Chihuahua en general, y verde en Yucatán y demás, obviamente hay una tónica heterogénea muy radicalizada, para destacar que eso es lo que más justifica la ralentización del primer trimestre. Ahora bien, ¿qué viene hacia adelante? ¿Cómo llegar a recuperar este nivel previo a la pandemia? ¿Cómo llegar a recuperar? Ahorita vamos a ver en datos corrientes el valor en pesos de hoy, de cómo están los resultados. Bueno, eso será un tema a cuestionar hacia adelante. Yo tengo que ir a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en solo negocios. Y bueno, este, aquí estamos en corte comercial, y seguimos en redes sociales comentando, y lo cierto es que, pues, estamos en un contexto económico sumamente complejo, y este contexto económico sumamente complejo, pues, da pauta para considerar que el reto es magnánimo, independientemente de quién esté en el gobierno, independientemente de la infraestructura gubernamental, independientemente de ese contexto con el que podemos pensar, se destaca, ¿no?, un, un, este, país para poder evolucionar retos tan graves como el de la pandemia, o para enfrentar situaciones ordinarias, como, pensemos, 2015, 2014, que no habían mayores retos que, bueno, se evaluaban entonces las reformas estructurales y demás, pero que no habían estos retos como el de 2016 con Donald Trump, o ya adaptabilidad en 2017, y luego variabilidad por el tema telecán en 2018, y luego la elección mexicana, y luego ya viene este asunto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha sido errático respecto a las reformas de mercado, de repente anunciando cosas como la nacionalización de las afores, y luego dentro de la misma estructura del gobierno, diciendo, no va a ir eso, y luego de repente, si te hacen una reforma, que se negocia, y sale más o menos bien, y luego de repente viene otra, pero encarece el costo laboral, y luego de repente viene esta de la subcontratación primero, con que vamos a desaparecerla, y luego de repente te dice, no, siempre no, este, todo tranquilo, y de repente no, que siempre sí, y luego se ajusta, y luego se negocia, y resulta este, a defensa legislativo, que tenemos que enfrentar muchísimas empresas, créame, analice con seriedad, si le compete a usted hacerlo, porque si no lo hace, las consecuencias pueden ser hasta, de índole penal, cárcel, por lo tanto, es importante estar bien atento, un problema del lenguaje, y de la comunicación, con el gobierno, fue que siempre hablaron, de que lo hacían, porque los corruptos, y los corruptos, y los corruptos, y los que soslayaban, los derechos de los trabajadores, y al sistema fiscal mexicano, mucha subcontratación, ha sido legal, completamente ordinaria, y completamente funcional, y me ha tocado darme cuenta, de varias empresas, que ejercían esa subcontratación adecuada, y no se han dado cuenta, que también están, en la misma bolsa de todos, y tienen que cumplir, estos esquemas normativos, así que analice, cuidadosamente, si a su actividad económica, si al tipo de clientes, con los que se maneja, pudiera ser, cotejada como, como subcontratación ordinaria, y en su caso, ello llevarlo, a tener que estar cumpliendo, estos parámetros, bueno, pero revisando el tema de PIB, y ya estamos regresando al aire, en 1300 amplitud modulada, pues volvemos, para mostrarle, perdón, esta tabla de PIB, del resultado ya, con cifras revisadas, primer trimestre, y encontramos a un PIB, total trimestral, de 0.8, pero una caída, de 2.8 anualizado, o sea, el PIB primero, del primer trimestre, de 2020, comparado con el PIB, de este primer trimestre, de 2021, pues degrada, ¿por qué? Pues porque obviamente, la recuperación ha sido suficiente, si vamos al Estados Unidos, con toda la inyección de recursos, del gobierno federal, en sus estímulos fiscales, y luego, el monetario, de la Reserva Federal, pues ha ayudado, a que su PIB, empiece a resultar positivo, incluso anualizado, hoy en día, el de México no, el de México, su recuperación, destacará indicadores negativos, probablemente todo el año, y en el mejor de los casos, probablemente, la comparación, último trimestre de 2019, o incluso primer trimestre de 2020, termine siendo negativa, en el tiempo, hasta que subsanemos, y regresemos a un dato positivo, respecto a esa comparativa, ahora bien, ¿cuándo va a ocurrir eso? Dependiendo de la aceleración, de los factores, que incluyen al PIB, y ahorita más adelante, mire a ello, mientras, vemos estos resultados, .8 mensual, 2.8 negativo anualizado, actividades primarias, .7 mensual, 2.6 anualizado, ¿qué quiere decir 2.6 anualizado? Sector agrícola, sector ganadero, sector pesca, entre otros, son positivos, bueno, no dejamos de comer los mexicanos, quizá comamos peor, hoy en día, que hace un año, pero seguimos comiendo, y seguimos exportando alimentos, y seguimos siendo, un país, en términos de, de balanza comercial internacional, altamente exportador, de alimentos a los Estados Unidos, enfáticamente, aguacate, por ejemplo, entre otros productos, y también importamos, ¿verdad?, del maíz, por ejemplo, pero el punto en concreto, es que nuestras actividades primarias, sí tienen una, una perspectiva de crecimiento, este año, y fuerte además, comparado con, los hitos, logrados, en años anteriores, luego vienen las actividades secundarias, que va desde minería, construcción, manufactura, entre otras, y que por supuesto, tiene un crecimiento, mensual, como ya lo habíamos dicho, pero una debilitación, o un debilitamiento, más bien, anualizado, en función, enfáticamente, a la minería, y la construcción, que han estado sumamente golpeadas, de años atrás, pero que sobrepasaron, ese golpeteo, este 2020, y pedazo de 2021, primer trimestre, y que no logran, que no logran una recuperación sólida, vemos los reportes, de minero, y la minería, talúrgica, vemos los reportes, individuales, de construcción, y pues al final del día, destaca, que no logramos, una verdadera recuperación, al caso concreto, luego las actividades terciarias, punto nueve por ciento, mensual, y caen 3.4, anualizado, muy golpeadas, y pues va a incluir, servicios de abogados, servicios de economistas, servicios de financieros, servicios de contadores, servicios médicos, servicios, este, de, o comercios, como los supermercados, las tiendas, los centros comerciales, los cines, etcétera, y ya empiezo a incluir, los que, están prácticamente, en una, en un debilitamiento, tal de a punto de la quiebra, o han quebrado muchos, restaurantes, centros nocturnos, hoteles, servicios al, 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 aéreos, servicios, este, de camión, de pasajeros, servicios, este, de, pues todos los anexos, que existen, en, en una estructura, como la de Quintana Roo, la de Baja California Sur, turística, netamente, y que si bien, se recuperan trimestralmente, por marzo, enfáticamente, y ya hablamos del IGAE, ciertamente, caen anualizados, o sea, una entidad golpeada, es el turismo, claramente, una entidad, que requeriría, un soporte gubernamental, es el turismo, y pues no lo hay, ¿no? Y bueno, ciertamente, este es el, el, el escenario del Producto Interno Bruto, primer trimestre de 2021, uno, que ya no solo preocupa, por su resultado negativo anualizado, sino porque, ¿cuándo podremos regresar? Al mismo escenario, antes de entrar a la recesión, que fue en el segundo trimestre, 2020, y entonces, y si no, y si es que, recordemos que no hay un, bueno, ya hay un comité, de fechado, de los ciclos económicos, pero todavía no hace sus anuncios, y se acaba de constituir, en el año pasado, este, liderado, por supuesto, por el Instituto Mexicano, de Ejecutivos de Finanzas, siete grandes economistas, reconocidos en el país, y la participación de Inegi, en el mismo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que va a pasar, con el, con el, con el fechado? Que ya no vamos a andar con que si estamos o no en recesión, sino ellos van a decirnos cuándo estamos en recesión, y cuándo estamos en expansión, bien, y clarificará temas políticos, pero, actualmente, cuando todavía no se puede decir, porque todavía no han hecho sus anuncios formales, entonces, vayamos a las presunciones, estamos en recesión en 2019, la presunción es que sí, que tenemos tres trimestres continuos, uno cero, y dos negativos, estamos en recesión, tres trimestres continuos, y esa sería una mecánica de teoría económica, para interpretarlo, habrá quien diga, no, porque necesitas seis trimestres, o trece trimestres, o lo que usted quiera, bueno, ya lo determinará el comité de fechado de ciclos económicos, pero, actualmente, tendríamos el, el escenario, de considerar que sí estamos ya en una recesión ligera, pero existente en 2019, aquí el tema sería, primer trimestre de 2020, también resulta negativo, segundo, resulta sumamente negativo, por la recesión pandémica, tercero, obviamente hay una recuperación, cuarto, pero, pero el anualizado resulta negativo, cuarto, también hay una recuperación fuerte, pero el anualizado resulta negativo, y quinto, el, el, el primer trimestre de 2021, resulta, y negativo anualizado, aunque hay recuperación, entonces, venimos en caída, caímos súbitamente, volvemos a recuperarnos, vamos a la recuperación, pero no llegamos ni siquiera, a, a primer trimestre de 2020, que, que era ya un escenario presuntamente recesivo, sino llegamos, cuando llegaremos, por ejemplo, a cuarto trimestre de 2018, cuando fue el último que pudimos haber concebido, que crecimos realmente, y, y eso, este, ese es el tema en concreto, a contemplar, para evaluar, qué políticas públicas ejercer, y, y, y no sólo pensar en las políticas públicas, porque ahorita, después de los indicadores que faltan, voy a hablar de IMEF, y de un planteamiento que hace, en función de también, un llamado a nosotros, el sector empresarial, sector privado, qué vamos a hacer al respecto, estar esperando que el gobierno resuelva todo, no es posible, y entonces, se hace, un planteamiento conclusivo, más adelante, vámonos a PIB, precios corrientes, que nos da datos, en pesos, de hoy, para entender, la movilidad del PIB, qué es el PIB, de nueva cuenta, el producto interno bruto, es este, esta aglomeración, si lo vemos, hay diferentes maneras de verlo, entonces, si lo vemos desde la perspectiva de gasto, es, es el flujo de dinero que movemos los mexicanos en la economía, en el año, o en el trimestre, para el caso concreto, el, el PIB, en la perspectiva de gasto, se construye con cuatro elementos, o se suman cuatro elementos, para contemplar la sumatoria de PIB, todo lo que consumimos los mexicanos, usted fue al mandado, o al mercado sobre ruedas, o al, o al, este, tienda informal, o al supermercado, o al, este, centro comercial, o al, tienda virtual, o a la informalidad, y consumió, claro, la informalidad no se mide en el PIB, ¿verdad? Pero bueno, en algún momento hay una escala, en que tiene un cierto grado de participación, y, y todas esas consumos que hacemos en el año, usted paga el camión, usted paga la gasolina, usted, etcétera, todo lo que consumimos individualmente, o en familia, constituye el consumo, ¿no? o la parametrización de consumo. En segundo lugar, se contempla la inversión privada, las compras de maquinaria, las compras de edificios, las compras de bodegas, la remoción, las remodelaciones de esos edificios y bodegas, las compras de equipo de transporte, las compras de equipo para nueva normalidad, equipo de protección especial para trabajadores, todas las compras en términos de inversión que hace la empresa, no de insumos, sino de inversión, esas son las inversiones. Lo que se queda en un capital fijo, por ejemplo, en una balanza comercial, ¿no? Tercero, el gasto de gobierno, no solo el federal, sino también los subnacionales, estatales y municipales, los órganos autónomos, las nóminas, las rentas, las, ¿qué le gusta? Pagos que realizan, toda la estructura de presupuesto de egresos del gobierno federal, del estatal y de los municipales, de los estatales y los municipales, contabilizan el gasto de gobierno, ¿sí? Y entonces, ese es ese concepto de gasto de gobierno. Cuando el gobierno retrae su gasto, pues retrae su participación en el PIB. Cuando los consumidores consumimos menos, retraemos nuestra participación en el PIB. Y cuando las empresas invierten menos, retraen su participación en el PIB. Y el cuarto elemento, es el neto de las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones es sacar productos y servicios al exterior, las importaciones es introducirlos. Entonces, es el neto que normalmente, desde que abrimos la economía en México en 1986 con el GAT, y énfasis marcado, la firma del Tratado Libre de Comercio, entrada en vigor el 1 de enero de 1994, hablaríamos de que es el escenario deficitario normalmente. O sea, siempre era un factor negativo que retraía el PIB. El año 2019 resultó superavitario, ¿por qué? Por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y el desvío de China para darle la vuelta a esa guerra, y también la oportunidad de México para, por medio de México, exportar a Estados Unidos. Y la oportunidad de México, digo, porque muchas empresas mexicanas lograron tener la oportunidad ahí. 2021 también, perdón, 2020 también fue superavitario. Si bien bajamos nuestro consumo los mexicanos de productos importados, lo cierto es que lo aumentamos en cierta medida de los exportados, con la nueva normalidad reactivada en manufactura de exportación, que ha sido uno de los principales partícipes para el PIB bruto en su escenario de recuperación. Maquilas, obviamente. Y, finalmente, este 2021, pues también vamos con un cierto sesgo más ligero de superávit, pero sigue siendo superavitario. Entonces, esos son los elementos de la estructura de PIB, ¿no? Entonces, cuando hablamos de PIB, es lo que consumimos los mexicanos, lo que invirtieron las empresas, lo que gastó el gobierno, y el neto de las exportaciones e importaciones. ¿Cuánto resultó al primer trimestre? Anualizado a 12 meses. Aquí nos dice la pantalla. 24 billones con B de banco, 903 mil 107 millones de pesos. O sea, 24.9 billones de pesos es el PIB anualizado nominal, o sea, en pesos, de nuestro primer trimestre de 2021. Y crece 1.8% respecto a un año atrás, pero luego se deflacta este nominal con la inflación, con un defractor inflacionario, y por eso caímos en el PIB real, ¿no? Es 5.6% el PIB resultado, y bueno, pues entonces tenemos ahí. Actividades primarias, por ejemplo, agricultura, aportó 158 mil millones de pesos, cría y explotación de animales, aprovechamiento de forestal, aportaciones muy pequeñas, la cría y explotación de animales, 254 mil millones de pesos, pesca, caza y captura, servicios relacionados con estas actividades agropecuarias. Luego tenemos actividades secundarias, tenemos a las manufactureras, 4.4 billones de pesos aportan, construcción 1.7 billones de pesos, y está débil, pero pues es fuerte lo que aporta de construcción, minería 1.2 billones de pesos, y generación, transmisión de distribución eléctrica, suministro de gas y agua, 479 millones, miles de millones de pesos. Y bueno, en las manufactureras, que son las fuertes, la alimentaria 21.7 mil por ciento, perdón, transporte 20.5 por ciento, las transportistas, las autoparteras, las automotrices, etcétera, ¿no? Equipo de computación, comunicación y medición, 9.7 por ciento, tenemos aquí a Foxconn, por ejemplo, industrias metálicas básicas, industrias de bebidas y tabaco, industria química, productos derivados de petróleo y carbón, productos metálicos, accesorios, aparatos eléctricos, industria de plástico, hule, resto de actividades. Voy a corte en radio, voy a seguir aquí en, en este, redes sociales. No se vayan, sigan, solo negocios. Y bien, encontramos aquí en solo negocios, en redes sociales, y bueno, pues le muestro, ¿no? Ahí en pantalla podemos ver estos resultados, que aquí en pesos, pues no nos sirve mucho de referencia para comparar con otros, pero sí nos sirve de referencia para entender la inversión de la actividad económica. Si yo sé, por ejemplo, que opero en una empresa exportadora maquila, que, que invirtió en una nueva planta 50 millones de dólares, que son 100 millones de pesos, no, este, 5 por 2, 100, sí, 10, perdón, 10, 10 millones de pesos, 100 millones de pesos, perdón, pues ahí está la inversión de industria, ¿qué le gusta? Esto de transporte, fue de 4.4 mil, 400 mil millones de pesos, pues ahí está ni dado, en esos 431 millones de pesos, ni 100 millones de pesos aportados, ¿no? Esa sería la métrica en la cual aglomerar la participación de las empresas en eso. El consumo, hoy aquí en Juárez, no tenemos el dato, pero si consumimos, no sé, 5 mil millones de pesos, y la industria alimentaria fue el 20% de esos 4 billones, o sea, más o menos un poquito cerca del billón de pesos, nosotros aportamos esos 5 mil millones a esa aglomeración. Vamos a hacer cruces de datos para contextualizar el Producto Interno Bruto y nos permita esto conocer las participaciones de cada quien. Es sumamente difícil. Sí hay luego desgloses más profundos, pero ciertamente estos desgloses más profundos no necesariamente plantear el contexto de lo que es una comparativa adecuada, ¿no? Y también podemos pensar en nuestra industria manufacturera de exportación y, pues, pensar en equipo de transporte. Si es el 20% de los 4.4 billones de pesos de manufactura, pues, entonces, cuánto participa ese subsector y ese subsector cuánto arroja maquila ahí, por ejemplo, ¿no? Porque hay otras, no sé, una planta armadora no es maquila, ¿no? Entonces, ellos exportarán e invertirán ciertas cosas y las maquilas que construyen las autopartes, pues, invertirán otras cosas, otras plantas, otros temas similares. Pero, entonces, bueno, ese es el resultado de PIB. Vamos a ver ahorita el arrojo de lo que es la tabla final. Nada más quiero regresar a radio para destacarla. Pero aquí la vamos a ver ahorita ya en unos segundos en redes. Se congela aquí el ineje un poquito. Pero, bueno, pues, va a destacar propiamente un contexto de participaciones subsectoriales en la integración del PIB. Que es otra manera de medirlo, ¿eh? También. O sea, no solo es el tema propiamente de lo que suma el arrojo de la inversión. También la aglomeración de recursos movilizada. No sé por qué no se quiere ver la tabla. Ahorita trato de ver aquí con el ineje. Pero, ah, no, estaba acá arriba. Ese estaba vacío. Perdón. Me la brinqué. Y luego, en actividades terciarias, regresando ya al aire, pues, tenemos servicios inmobiliarios 2.4 billones de pesos. Comercio al por mayor 2.3 billones de pesos. Comercio al por menor, al menudeo, 2.2 billones de pesos. Transporte, correos, 1.3 billones de pesos. Ojo con transporte. Perdón. Y, particularmente, mensajería y correos, este tipo de empresas, han crecido exuberantemente, sobre todo en la cuarentena. Pues, platicaba, creo que ya lo había comentado, la abogada de una de estas empresas, de esta feta, en una plática de Anade. Y decía que, pues, se volvían locos. Porque, pues, obviamente, lo sobrepasaba la capacidad instalada de la empresa, la cantidad de camiones que tenían y bodegas, la cantidad de pedidos que empezaron a lanzarse en abril del año pasado, cuando empezamos las cuarentenas, ¿no? Entonces, este, pues, hay un tema importante de crecimiento para ellos. 987 mil millones de pesos en servicios financieros, actividades legislativas gubernamentales y participación de justicia y otros, 963 mil millones de pesos. Servicios educativos, 908 mil millones de pesos. Apoyos a los negocios y manejo de residuos y desechos, 852 mil millones de pesos. Y el resto de los servicios, 2.3 billones de pesos. Y aquí vemos la participación en billones o miles de millones, y en su caso, en porcentajes de, este, todos los, todos los subsectores que aquí se destacan. Ojo, aquí a la izquierda son clasificaciones CIAN, con las que posteriormente podemos ahí desglosar para destacar nuestra actividad económica en donde se aglomeraría propiamente. Este es el reporte de Inegi, publicado hoy, así que por ahí lo puede descargar. Pero, por ejemplo, pues, vemos que en valor agregado bruto, pues tenemos esos 23.1 billones de pesos. En impuestos, 1.7 billones de pesos. Si se preguntan en impuestos cuánto participa en la aglomeración subsectorial, pues ahí está el dato, 1.7 billones de pesos. Y, pues, ahí los mayores participantes al PIB, ¿no? Quienes tienen más incidencias, al menos este trimestre. 19.2% las industrias manufactureras, y hasta 34% todas las secundarias. 10% el comercio mayorista, 9.6% el comercio minorista, 10.6% inmobiliarios, y aglomeración de 62% de las terciarias. Y solo las primarias, que es poquito, 3.8%. Entonces, podemos ser súper, súper habitarios, valga la redundancia, en exportaciones, ¿cómo se llaman? Exportaciones agropecuarias, pero no son una incidencia tan relevante al Producto de Entorno Bruto. En cambio, podemos, tenemos un peso relevante del 19% dentro de manufactureras, más bien dentro de secundarias, y hasta, podríamos sumarle aquí más o menos, o sea, un 15%, 16% de todo el PIB, de lo que aportan las manufactureras. Y al distribuir las manufactureras y encontrar las de exportación, pues tendrían un peso altamente relevante a la actividad económica en México, ¿no? Entonces, he ahí el contexto concreto a lo que quiero hablar. Bueno, ahora me voy a ir al otro tema, al de Coneval. El Consejo Nacional de Evaluación es esta dependencia gubernamental que analiza las políticas públicas, no sé, los programas de becas, los programas de pensión de adultos mayores, o los programas previos que existían para apoyo a mujeres vulneradas en su situación de violencia, cosas de ese tipo, el programa de guarderías que existiese, el programa X, Y, Z de migrantes, no sé, todos los que se le ocurran, que pueden ayudar a disminuir la pobreza, son evaluados por el Coneval. Y entonces, luego hace sus análisis estadísticos y dice, bueno, pues cómo están resultando, ¿no? Trata de aportar datos objetivos. En mucho quien construye los datos es Inegi, pero quien los analiza y expone los análisis, los resultados de los análisis, es Coneval. Entonces, pues el Coneval informa que la pobreza laboral, ¿qué es la pobreza laboral? Primero que nada, y aquí está en pantalla, la pobreza laboral, no sé por qué está en un moradito, en una naranjita, déjame decirle poco, quitar el color ese. Bueno, ni modo, no tengo idea cómo se lee. La pobreza laboral mide el porcentaje de la población que recibe un ingreso laboral inferior al de la canasta básica. Y entonces, podemos irnos, por ejemplo, a la parametrización de los registrados ante el IMSS, que son más o menos 20 millones, poco más de 20 millones de empleados. Y, en ese dato, se puede saber cuál es el salario promedio base de cotización. Recordemos que un trabajador negocia un salario diario, pero ante el IMSS se registra un salario superior porque se incluye el cálculo del valor proporcional al salario diario del aguinaldo y de la prima vacacional que se le arrojaría si dura todo el año trabajando ahí. Y sobre ese valor el salario base de cotización resultante se le paga el seguro social la cuota obrera patronal. Bueno, nosotros vamos a ver el salario base de cotización promedio del país de los 20 millones de trabajadores. No lo conozco yo, pero tengo una idea en Juárez que ronda los 320 pesos, más o menos, diarios. Si el salario mínimo en Juárez está en 213 y fracción, pues está un poco más alto el salario promedio. Pero es un promedio porque en los extremos habrá gente que gane mucho, topado incluso a los indicadores de seguridad social y gente que gane pues el mínimo, que sería lo mínimo que te acepta en el sistema del salario base de cotización del IMSS. Pero incluye también el Coneval a los empleados informales en la estimación que arroja la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEG. Bien, en esa lógica ellos dicen, bueno, pues hay gente que gana menos que el salario mínimo y hay gente que ganará más, ¿verdad? Que el salario topado del IMSS. Y hace su cálculo y dice, bueno, ¿cuál es la canasta alimentaria? X valor, no sé, 7 mil pesos al mes vamos a decir. Bueno, ¿quién gana menos de 7 mil pesos? Esa es la pobreza laboral. Y el resultado es que aumentó de 35.6%, que ya era un dato de por sí patético en el trimestre previo, en diciembre, el cierre de diciembre, bueno, octubre, noviembre, diciembre de 2020, con respecto al del primer trimestre de este año. Subió a 39.4%. O sea, ya era patético tener casi poco más de un tercio de tu población laboral en una situación de pobreza laboral y ahora te sube prácticamente al 40%. Está grave el asunto porque si se está recuperando empleo, no al ritmo que se quisiera, no se van a recuperar los empleos aparentemente en el año de lo que se perdió el año pasado, pero los que se están recuperando están ganando menos. Esa es la realidad. Y es lógico, si mi restaurante no me lo dejan abrir todo el lapso de tiempo que yo lo tendría abierto o en mi centro nocturno, pues no le puedo pagar al trabajador las ocho horas que presuntamente tendría que trabajar porque las trabajase en una apertura normal. Si no más me dejan estar abierto cinco horas, yo el trabajo lo voy a pagar cinco horas. Y ese es un trabajador formal en un lugar que tiene pago de IMSS y demás. Y aquellos informales o aquellos subempleados en donde son categorizados a un nivel inferior de lo que realmente operan, el dato es tétrico, 3.8 puntos porcentuales más además que el año anterior. O sea, estamos fallando la política pública para apoyar a la gente al menos en la estructura laboral. Vámonos al siguiente dato. Bueno, este es un resumen de IMEF, valga la redundancia, porque ya había dicho que íbamos a hablar de esto. En un comunicado donde evalúa en este primer párrafo lo que hizo Coneval, luego plantea lo que dice la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo registra disminución, bueno, déjame le resumo acá, Coneval y ENOE, disminución de 2.5 millones de personas en la población económicamente activa. De enero de 2020, desde los 54 millones a enero pasado. O sea, población económicamente activa, ¿qué es? Gente mayor de 15 años de edad que está buscando empleo o está trabajando. Buscando activamente empleo o está trabajando. de 57 millones de mexicanos el año pasado con un resultado de censos 2020 aproximado de 126 millones de mexicanos sin contemplar por desgracia los fallecimientos de COVID que exuberan la cantidad de fallecimientos esperados en un año normal bajo a 54.100. O sea, 2.5 millones de personas ya no están buscando empleo porque no pueden porque tienen que cuidar a sus hijos o a alguien en su hogar porque salieron a buscar, no encontraron, se desanimaron y se revisaron y tienen alguna otra mecánica de ingreso al hogar o hay alguien más que ingresa pero tienen empobrecimiento en el hogar y por lo tanto destaca un empobrecimiento en general. En abril salieron hasta 9 millones perdón, salieron 12 millones de personas de la población económicamente activa y se han recuperado 9 millones para el primer mes de 2021. O sea, siguen habiendo entre esos 2.5 anualizado y 3 millones respecto a abril del año pasado y respecto a enero de este año de personas que no han regresado al mundo laboral o a buscar trabajo. Y el problema es que eso tiene un reflejo de empobrecimiento porque no es a fuerza que sea así, ¿verdad? Digamos que están casados o con un cónyuge o alguien que les apoye y no sé, se volvieron millonarios esa otra contraparte y pues tú ya no tienes que buscar trabajo perfecto, ¿verdad? Pero sabemos que la realidad no es esa en México. La gente se está saliendo del mercado laboral o del mundo de la población económicamente activa. Luego, en Estudios Demográficos 2020, que es un estudio especial que hizo Inegi para conocer con respecto a censos económicos 2019, ¿cuántas empresas desaparecieron? Pues en censos 2019 nos decía que había 4.9 millones de empresas. 99.8 de esas 4.9 millones de empresas eran las famosas MIPIMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, solo 0.2% de esos 4.9 millones de empresas son las grandotas, ¿no? Bueno, sobrevivieron al tercer trimestre de 2020 solo 3.9 millones. O sea, 79.19%. Más de un millón de empresas, 20%, cerraron definitivamente. Un millón de empresas cerraron en 2020. Claro, nacieron 619.000. Por lo tanto, la pérdida neta es de 394.000 empresas ya ajustado. Yo había estado hablando de 640.000 en enero cuando dábamos los resultados preliminares de este DN 2020. Ya con el ajuste final, sabemos que se perdieron 394.000 negocios y la lógica es que el 99.8% de esos fueran MIPIMES. Concatenamos Coneval, Enoe, EDN de Inegi y Mef dice, hay una profunda preocupación por el aumento acelerado de la pobreza en el país y por la ausencia de una estrategia integral suficiente para la recuperación con participación de todos los sectores. Los resultados, ya ahorita podemos hablar de los de los finales, estos son el estimado que era de punto 4 para el primer trimestre de 2021, ya estamos en punto 8, lo sabemos. Son tres trimestres consecutivos de recuperación trimestral, pero anualizados estamos en negativo y pues ya me están mandando a corte para darle seguimiento al punto concreto. Así que voy a corte rápidamente y sigo aquí en Solo Negocios. Entonces, sin seguir así con cheat compartiendo pantalla, lo voy a comentar a usted aquí en redes sociales, pues este escenario es muy preocupante. O sea, no es una cosa nada más de las elecciones para la visión de muchos, es qué va a pasar después de las elecciones, gane quien gane, qué se va a aportar en una estrategia integral, cómo van a sumar los agentes económicos individuales, sector privado, el gobierno, aliados, nuestros socios comerciales estratégicos, los gobiernos subnacionales, los gobiernos municipales en particular, tenemos un problema de violencia gravísimo, no ayuda en lo más mínimo a la recuperación. No sé, el, 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 la clasificación de preocupante profundamente que le da IMF, el adjetivo más bien de preocupación profunda, quizás hasta se quede corto, porque México ha estado en recesiones graves, la del 82, la del 85, las mega inflaciones vividas entonces, la del 95 como una de las más profundas históricas hasta 2009, pero también la del 2001 que nos pegó durísimo aquí en Juárez, y se sorteó, pero comparada con esta, la gravedad es más fuerte. Ahora, yo he insistido en los CDNs de IMF cuando se tiene oportunidad de platicar, por ejemplo, con gente como Gabriel Casillas o como algunos comentarios que da Jonathan Heath en Twitter o como Federico Rubli-Kaiser que también participa con nosotros en IMF, creo yo poder deducir que no se trata más que de la recesión más grave de la historia, pero tampoco de la recesión más crítica de la historia. Vamos regresando al aire en solo negocios del último segmento y entonces en este contexto de recesión más crítico pues sucede que no necesariamente la más crítica aún, pero, van a ver, no cambié la cámara, perdón, pero ciertamente el contexto de la recesión crítica pues no dio pauta para comprender aún los alcances que pueda arrojar esta pobreza crecida. No da la pauta todavía para comprender aún los problemas inflacionarios que puede arrojar todavía la amplia permisibilidad de prácticas monopólicas, el incremento que puede tener si los juicios contra la ley de industria eléctrica y de hidrocarburos no son tumbados por medio de amparo en los siguientes dos años. En fin, todo ese contexto de aglomeración de poder por el centro respecto respecto a todos los agentes económicos. Si no corregimos el rumbo los problemas pueden ser relevantes y entonces en esa tesitura pues es fundamental evaluar la factibilidad de que se tomen estrategias integrales. obviamente el ideal sería una alianza entre el gobierno la iniciativa privada el sector social representado por el área sindical o laboral si gusta usted el sector académico etcétera etcétera ¿no? La propia sociedad en general pero aún si no hay esa alianza tendríamos que trabajar en una estrategia integral individual no podemos seguir permitiendo que perdamos estos indicadores o sea gente que se salga de buscar trabajo siquiera cuando lo necesita digo esa sería la clave central dos gente que pierda sus negocios que participan en la construcción de ese desarrollo de empleo descuidos con la pandemia que permitan de nueva cuenta regresarnos a semáforos naranjas y que inhiban por ejemplo el retorno de niños a la escuela que es uno de los factores principales seguramente y eso es una presunción propia de la construcción que tenemos ahorita con esta caída en participación de gente en la población económicamente activa etcétera etcétera o sea no es que sumar todos oye yo no sé qué más hacer no sé estamos armando proyectos este que se ilustrarán en eventos ciertamente que es una característica de los organismos empresariales pero que arrojarán ideas de qué hacer la perspectiva de crecimiento de este año dice IMED arroja por ejemplo en Banco de México en su encuesta más reciente que vamos a crecer desde 3.4 que se creía un mes atrás hasta 4.8% este año IMED subió su pronóstico de 4.5 a 4.8 Fondo Monetario Internacional subió hasta 5.1 el gobierno cree por ahí ha mencionado 5.5 hoy en la mañana leía a Jonathan Hitt en Twitter y decía pudiéramos en un mes que ser hasta 7 si los siguientes tres trimestres son fuertes que Abril ya demostró que no necesariamente lo va a ser pero este pues lo más mal es que no lleguemos a más de 6% de crecimiento y uno dirá son crecimientos muy grandes pues sí pero comparemos con las recuperaciones tanto en tiempo como en el alcance de crecimiento de los años inmediatos posteriores de las recesiones previas todos serán más o menos de la misma magnitud de la recesión y la magnitud de la recesión del año pasado fue 8.3% por lo tanto no nos vamos a acercar a la magnitud del año pasado y para al menos aún cuando creciéramos al 6 que estima allí Jonathan Hitt para el próximo año apenas hacia finales pudiera recuperar lo que teníamos el primer trimestre de 2020 es demasiado tiempo recuperarnos en dos años cuando en todas las más recesiones pasadas no recuperamos en un año de nuevo datos de crecimiento me podrán decir no la pobreza creció no que el poder adquisitivo de acuerdo indicadores individualizados y algunos graves como la pobreza crecieron pero los indicadores generales que permitieron la estabilidad financiera del país énfasis marcado del gobierno para poder enfrentar el contexto para una consolidación por ejemplo de inflacionaria en el tiempo que se logró desde 2006 2007 más o menos hasta la fecha digo ahorita ya está en riesgo otra vez y regresar escenarios de inflación de doble dígito es un tema supra dañino para la generación de pobreza y sin embargo yo no puedo voltear a ver a mis clientes y no darles espaldarazos sino es que hasta la este la asesoría de que suban sus precios porque sus costos han subido en el 89 más o menos en el 89 Salinas de Gortari planteaba un pacto que se hizo en materia de precios y se contuvieron muchos subsectores que claro en aquel entonces políticamente hilvanados y concentrados en el PRI se tuvo la capacidad de control para hacer hoy en día acá que hace lo que se le pega la gana incluso en el gobierno federal por más que quiera tener todo el control el presidente y entonces va a ser muy difícil llegar a ese pacto por lo tanto tendríamos que trabajar en estructuras regionales para llegar a un pacto de contención de precios porque la inflación se nos puede ir de las manos habrá quien piense no la inflación es falsa lo que te arroja Inegi desde mi punto es una tontería eso pero independientemente de que sea una tontería o no suponiendo que sea falsa fue falsa una vez pero todos los continuos tienen que ser consistentes con esa falsedad si no cada mes simple y sencillamente harías una destrucción matemática que destacaría lo falso del indicador entonces sea falsa o no sea falsa es consistente y siendo consistente en su integración matemática pues bueno esa es la presunción está subiendo la inflación y no podemos permitirlo en este momento no es un asunto grave un foco rojo para el Banco de México porque de nueva cuenta matemáticamente tiene una comparación con el año pasado amplia porque en abril cayeron los precios mucho por la cuarentena pero más o menos para julio tendremos que ver mucho más subsanado y sobre todo y con énfasis marcado en octubre la inflación porque de octubre recuperado 2020 relativamente a octubre recuperado 2021 relativamente y ya sin subsidios en materia eléctrica para el norte del país ahora sí vamos a ver los precios ahora sí vamos a deslumbrar los precios de diciembre que se inflacionan por naturaleza y el crecimiento económico del cuarto trimestre y entonces en esa tesitura pues habrá que tener mucho cuidado con la inflación el crecimiento puede darse ahí lo comentamos lo que arrojaba IMED y bueno se sabe que mucho tiene que ver con los estímulos fiscales estadounidenses y monetarios que le permitan a los estadounidenses mucha mayor demanda de consumo órdenes de compra maquila y por lo tanto la fortaleza para Juárez estrategia Juárez la maquila seguirá fuerte en principio hacia adentro de la economía la parte ya no externa el entorno doméstico hay un nivel deprimido inversión fija bruta el componente de PIB ese de inversión privada cae 3.5% en febrero respecto a enero del año anterior respecto a febrero el año anterior perdón anualizado 9.6% menos que en diciembre de 2018 consumo privado en mercado interior cae 0.2 y 6.5 0.2 mensual y 6.5 anualizado o sea 6.2 abajo de diciembre de 2018 son los escenarios son tendencia de pobreza tendencia de crecer la pobreza internamente en México en la maquila irá bien Juárez nos irá bien pero ya sabemos que si en México se empieza a empobrecer el proceso y aquí nos va bien ¿qué va a pasar? recordemos los noventas un crecimiento poblacional tenemos la capacidad inmobiliaria ayer volvimos a poner el programa de inmobiliario aquí en Solo Negocios Radio y hablamos enfáticamente porque están subiendo los precios las inmobiliarias no quieren crecer horizontalmente no quieren dejar de crecer horizontalmente y el gobierno quiere que crezcamos verticalmente y en ese impase hay una escasez de inmuebles y los precios están subiendo ¿cómo vamos a recibir otra vez a un número importante de pobladores del sur del país? hay escasez de mano de obra en Ciudad Juárez lo platicábamos con algunos grupos empresariales hace unos días hay escasez de mano de obra que la vamos a inducir a traer ¿dónde la vamos a acomodar? no hay electricidad en Ciudad Juárez no por los apagones el problema de CFE y falta de recursos para invertir en subestaciones inhibe el crecimiento de maquilas y de empresas grandes y por supuesto eventualmente de sectores nuevos poblacionales así que se convertiría en un impase y para colmo esto en el largo plazo va a provocar que haya un grado importante de degradación en la tasa de crecimiento potencial del producto interno bruto porque las reformas estructurales logradas que permitían un crecimiento están siendo retraídas y no hay nuevas reformas estructurales y entonces sin condiciones para la inversión sin reformas estructurales sin acuerdo y confrontación sí entre sector privado y gobierno pues el contexto no se ve sano necesitamos trabajar en estrategia integral y voy a finalizar con lo siguiente el próximo 2 de junio en punto de las 8 de la mañana ahora de Ciudad Juárez en IMED Ciudad Juárez pero a nivel nacional por medio de Zoom vamos a tener un evento sobre salario digno usted ya escuchó a Claudia Ochoa aquí del programa hace unos meses ella trabaja en desarrollo económico en el comité de competitividad laboral y vamos a reenfatizar el estudio que se ha hecho en desarrollo económico de Ciudad Juárez para platicar precisamente de cómo evaluar la vulnerabilidad de nuestros empleados y la estructura salarial con la que trabajamos entonces 2 de junio 8 de la mañana ahora de Ciudad Juárez 9 de la mañana ahora del centro del país en la página de IMED eventos IMED diagonal eventos usted puede ver y registrarse para el evento y el 14 de junio unos días después vamos a estar con Carlos Zadman también uno de nuestros miembros de IMED más participativos participativos y líderes en temas de productividad nos va a dar herramientas de cómo elevar la productividad ahora no más pensemos en subir los salarios por subirlos y apoyar en la pobreza no cómo elevar la productividad para justificar los salarios porque si nada más suben los salarios la inflación se dispara si la productividad no sube entonces tenemos que trabajar en estrategias integrales individuales en la empresa correlacionadas en nuestras cadenas productivas y en el mejor de los casos en la expectativa de pactos regionales de lo contrario se nos puede ir el país de las manos no es pueblo no me encanta hablar del tema de este de asustar nada pero se nos puede ir de las manos entonces pues se nos está acabando el programa yo quiero agradecer a Arturo Galarza allá en la estación este y a usted su atención nos escuchamos el próximo viernes el viernes voy a estar con ustedes mañana en su espacio y bueno pues muchas gracias y muy buenas tardes hasta pronto un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.